¡Suscríbete al canal! 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 Sobre todo del que ha encajado el gol A ver como... Que el despejero es definitivo, hay peligro Ahí puede haber una oportunidad Chuta fuerte Gol, 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 gol La Roca entra en zona peligrosa Lanza portería Gol, 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 gol Han respondido con un go Así ahí Gol, 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 gol 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 Azo Bocanegra Desde ahí podría incluso tirar Eso va para adentro Gol, 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 gol Se abren las opciones para la contra Pascual El árbitro no dice nada Aplicado El gol está casi ahí Gol, 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 gol No debería... Gol, 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 gol Manolo está con un cabezazo de los buenos, qué golazo De los buenos no, de los muy buenos Manolo Un remate de cabeza para poner en la escuela Pasa de cabeza un compañero Peligro para la zaga, que bien metió el balón Gol, 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 gol Gol, 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 gol Y organizan la jugada de ataque Buen pase filtrado Menudo pase Esto puede acabar en gol ¡Gol! Se le fue la pierde por culpa del defensa El pase no le sale como esperaba ¡Al palo! ¡Dispara ahí! Aprovecha el espacio para crear peligro ¡Chuta ahí! ¡Gol! 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 ¡Azá!